Sí, soy optimista, además ya tenemos declaraciones del otro lado admitiendo el triunfo de Rodi Suárez. Creo que esta es una validación de lo que es una gestión que no solo ordena al Estado, sino como decimos muchas veces, es capaz de devolverle Estado a la gente. Es decir, que el Estado empieza a tener un sentido cuando va resolviendo problemas y creo que eso es lo que ha hecho el gobernador Cornejo y también lo que vemos en la Intendencia de Mendoza. Y creo que eso es lo que la gente votó. Para mí, esto yo ya lo he dicho, no lo estoy diciendo hoy, que para mí Alfredo Cornejo es el mejor gobernador de la Argentina. Y creo que eso es lo que la gente votó. Votó otra vez, una provincia que estaba desordenada durante mucho tiempo, que fue ordenada y que empezó a resolver los problemas. Y se ve en todos lados eso. Y creo que la gente validó esa cuestión. Validó la vocación de gobernar, validó la vocación de resolver problemas, validó la vocación de devolverle Estado a la gente. Y creo que eso es sumamente importante y es algo que hay que aprender en todos lados. Yo lo he visto, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires pasa algo similar. Que los gobiernos que hacen bien las cosas son validados en las urnas. ¿Qué le aporta la campaña nacional del Frente Juntos? Una de las cosas que le aporta es ver cómo los gobiernos que hacen bien las cosas son validados. Son validados a presente y esos liderazgos son validados a futuro. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. No solo para la elección nacional, sino para el futuro de la Argentina. En la Argentina lo que tenemos que estar haciendo es discutiendo cómo ordenamos aquellas cosas que están desordenadas hace mucho tiempo.